4 variaciones de planchas para tener un abdomen plano en tiempo récord si eres de los que se ha sometido al famoso, desafío de la plancha, ese donde durante 30 días haces una plancha diaria de al menos un minuto, para tonificar tu abdomen, estos datos te servirán. 5. Si eres de los que se ha sometido al famoso, desafío de la plancha, ese donde durante 30 días haces una plancha diaria de al menos un minuto, para tonificar tu abdomen, estos datos te servirán. 6. De acuerdo a los expertos, la plancha ofrece una serie de beneficios ya que con un solo ejercicio, trabajas y tonificas varias partes del cuerpo, brazos, hombros, pecho, glúteos y por supuesto el abdomen. 7. Le, desafío de la plancha en 30 días para un abdomen plano te atreves. 8. Acá te mostramos 4 variaciones de la clásica plancha-plancha lateral, apoyándote en el antebrazo, sube la cadera para hacer una línea recta desde tus pies hasta tu hombro. 9. Lleva la mano que te queda arriba hacia el techo. Haz 20 pequeños rebotes con la cadera, sentirás el trabajo en la parte lateral de tu abdomen. 10. Comandos, comienza en posición de plancha deteniéndote con tus manos, es decir, con los codos estirados. Vas a cambiar y apoyarte en tus antebrazos, para después volver a subir a la posición inicial. 11. Sube y baja 15 veces, tratando de tambalear la cadera lo menos posible y siempre contrayendo el abdomen. Además de sentir el trabajo en tu abdomen, estarás haciendo mucha fuerza con los brazos. 12. Plancha sobre una pelota, con una pelota o bosu, haz una posición de plancha alta apoyando tus manos en el piso, sube primero una mano al objeto y sostente por unos segundos. Luego cambia el objeto a tu otra mano y haz lo mismo. 13. En este ejercicio es importante mantener el equilibrio apretando la panza hacia adentro y contrayendo los glúteos. 14. Planchas con contracción, comienza en una plancha alta. Lleva una de tus rodillas hacia tu pecho mientras haces una contracción con tu abdomen y tu espalda. 15. Lleva de nuevo tu pierna a la posición original y cambia de lado. 15. Haz 10 repeticiones con cada pierna. Seguir leyendo. 16. Lleva una de tus piernas hacia adentro y haz 10 repeticiones con cada pierna. Seguir leyendo.